De las actividades que viene desarrollando el Consejo Deliberante, acompañando al COE municipal, al COE provincial, los concejales de las distintas bancadas, junto a algunos miembros de sus equipos, estamos realizando puntualmente controles de precios. Estos controles se realizan en coordinación con la Dirección de Control Comercial del Municipio Capitalino, quien es la que nos pide a cuáles sectores asistir. En el día de ayer se hizo control en Ciudad de Nieva, hoy estamos abocados a la zona del acceso sur, al supermercado que está en el acceso de la ciudad, y luego también al que está cerca de la terminal de Ómnibus, puntualmente. Así que vamos a estar trabajando en eso. La verdad que ha sido muy positivo el control. Muchos vecinos nos agradecían esta tarea puntual. De los controles del día de ayer se han detectado incluso algunos precios por arriba de los autorizados, pero muchos precios por abajo. Esto nos pareció una noticia interesante también, con algunas ofertas de los supermercados que permiten, de alguna manera, no llegar a los precios límites establecidos. Vamos a seguir con esta tarea, como bien decía, en el marco de la coordinación con la Dirección de Control Comercial. Desde ya agradecer al doctor Pablo Rodríguez, que es quien nos dictó la capacitación a los equipos del Consejo Deliberante a fin de llevarla adelante, y al Ministerio de la Producción de la Provincia de Jujuy, que tiene un aplicativo muy útil, que lo aconsejo para el uso de los vecinos. Se puede bajar de la página del Ministerio y de esa manera saber si el producto que se está comprando está dentro de los precios pautados por el presidente de la nación o está por arriba. Y en caso de estar por arriba, incluso se puede hacer la denuncia correspondiente a través del propio aplicativo. Por lo pronto no se hizo todavía ninguna denuncia. Sí, se hicieron algunas denuncias, se hicieron denuncias puntuales a través del aplicativo, pero no hemos detectado un abuso sistemático, que es lo que habíamos quedado con el director de Control Comercial, que íbamos a hacerlo a través de un informe a la Dirección de Control Comercial en ese caso. Pero sí de algunos productos que han sido debidamente denunciados. Concejal Verónica Palente, ¿estuvieron haciendo un recorrido por el supermercado para el control de precios? Sí, así es, estuvimos haciendo el recorrido por el tema de empezar a cuidar el roncillo del ciudadano, como lo había establecido ya desde el Consejo Liberante, a partir de empezar a salir. Así que bueno, estuvimos viendo, la verdad que los productos que nosotros estábamos controlando permanecen en el cual dentro de los precios se había establecido, retratado al 6 de marzo. Así que bueno, en ese sentido estamos contentos y se está respetando dentro de lo que se estaba permitiendo. No solamente concejales, sino que fue un equipo de trabajo conjuntamente con empleados también. Sí, totalmente, empleados del Consejo Liberante, de cada concejalía, salimos a recorrer los supermercados de los barrios, más que nada las cadenas grandes, así que bueno, ahí estuvimos viendo y detectamos que en realidad se están respetando los precios. ¿Esos controles que van a continuar, no solamente por las grandes cadenas, sino también por las despensas de barrios? Sí, yo sé que van a alargar desde el Ejecutivo, están alargando, yendo a las despensas, así que bueno, a la despensa de los barrios, o a esos maxiquioscos, sí, también lo están haciendo. Nosotros nos están, como concejales, nos están dando los supermercados, los barrios quizás un poco más cercanos, o lo que tienen bastante conglomeración de gente y hay una demanda bastante importante. Nosotros bajamos la aplicación virtual, que largó el gobierno, inspector virtual, bueno, con eso escaneamos los productos. Después aparte tenemos una lista de precios máximos, que también viene por medio del celular, cuando no lo encontramos cargado acá en la aplicación. Y bien, encontramos los precios, bien, digamos, de lo que nos dimos cuenta que ellos tienen una base mínima y una base máxima. Y bueno, lo que encontramos es que están regular, digamos, ponerle un producto que salga a 300, ellos lo pueden aumentar hasta 350, una cosa así, pero se encuentra siempre al límite entre eso. No supera, digamos. Lo que nosotros hemos visto, nadie superó el precio máximo establecido por la nación. Si encontramos un producto, acá es la misma aplicación que nos manda el gobierno, tiene, ¿viste?, para hacer la denuncia. Tenemos que poner el código, también quien denuncia el nombre del supermercado, la dirección, todo. Y bueno, se manda por la misma aplicación la denuncia ya hecha, para ver si algún producto excede al precio máximo que marcan desde Nación para Jujuy. Yo creo que va a ser regularmente esto, porque la gente, ¿viste?, que encontramos acá en el comercio, todos nos felicitaban, nos decían que está bien el control de precios. Así ellos también se sienten más seguros de comprar. ¡Gracias! ¡Gracias!